El director, productor y guionista mexicano Guillermo del Toro, ganador del Oscar, develó este martes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El originario del estado de Jalisco quiso aclarar dos cosas antes del acto, que era raro y que era mexicano. Se hincó ante su estrella y besó la bandera mexicana para de esta manera posar ante los medios de comunicación. Así que eso me dio esperanza. Y creo que esta estrella es para ustedes, para todos ustedes que se sienten raro, que vengan y senten por un momento. No creo en la magia como la alma, pero si puedo, voy un poco de mí hoy aquí, en esta tierra, estaré aquí, estaré espiritualmente aquí para ustedes, en cualquier momento que quieran venir. El próximo 9 de agosto estrenará su más reciente proyecto, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, basada en el libro para niños del mismo nombre, escrito por Alvin Schwartz e ilustrado por Stephen Gamer. Naughty Mix ¡Pero que viva más cerquita! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!